Aquí está controlando Minas, cierra Minas, Minas sale jugando muy bien Minas, Minas, si viene Gaibor, no mueva, Gaibor, sigue Gaibor, la tiró para Martínez, la fría de Martínez, se acaba señores. Si tenemos que quedarnos con algo malo a partir de la organización, tenemos que decir que este campo de juego, pensando en la posibilidad de que jueguen Brasil y Colombia, no es el más alto de ningún modo. Hoy se nos ha denunciado porque la diferencia fue muy amplia, pero no está nada bien.